cobramos derechos de autor siguiendo con la reunión ustedes saben el tema es la educación pospandemia para eso se ofrecieron tres personas Hernando Bernal, Bernardo Nieto y el que habla para cada uno dar diez minuticos de su percepción una pequeñísima presentación sobre eso y después de cada diez, quince minutos cada uno de nosotros venimos a hacer comentarios los que quieran aportar con sus experiencias también lo pueden hacer entonces en este momento estoy tratando de ver dónde está Hernando Bernal aquí en mi pantalla Hernando, ¿dónde andas? arriba, arriba, arriba tiene la palabra y voy a montar la presentación que tenemos lista aquí un segundito ¿ustedes ven lo que la presentación? háganme con la mano así nomás ¿si ven? perfecto Hernando Hernando esperate a ver voy a ir pasándolas y tienes la palabra Hernando adelante bueno yo les quiero dar un saludo muy especial a todos ustedes muy especial también a Gonzalito que nos está acompañando qué bueno tenerte aquí y que nos ayudes también con tus con tus guías y yo me atrevía a lanzarme al agua sobre este tema y voy a hacer énfasis principalmente en el tema de la post pandemia porque lo que tiene que ver con la parte virtual lo tratan con mucha más propiedad Bernardo y Darío entonces yo voy a hablar un poquitico sobre lo que hemos trabajado sobre el tema de la post pandemia realmente si uno toma la prensa mundial y la prensa del país en este momento en que estamos todo el mundo se está preocupado preguntando ¿y qué va a pasar después? y los que escriben en la prensa y los que la leemos asumimos diferentes maneras de ver el tema hay un grupo quizás pequeño de personas que dicen que todo va a cambiar que absolutamente después de la pandemia el mundo va a ser distinto y va a ser completamente diferente y en contraposición hay muchos otros que dicen que nada va a cambiar que todo va a seguir igual que no va a haber ningún cambio posible que vamos a volver a vivir nuestra vida exactamente en la misma forma como lo veníamos haciendo antes del mes de marzo realmente cada uno de nosotros debe tener su propia su propia posición al respecto y lo que yo quiero señalar es que yo no estoy ni a la derecha total ni a la izquierda total yo creo que va a haber tres grandes cambios en cuanto a lo que significa la orientación de la sociedad si a partir de la segunda guerra mundial principiamos a vivir gobiernos cuya orientación fundamental era la producción la economía el bienestar yo tengo la sensación de que con esta pandemia la intencionalidad y la direccionalidad de los gobiernos van a ser hacia el tema de la sociedad del riesgo es decir como prevenir y manejar los riesgos no es que la economía y el desarrollo económico no sigan teniendo importancia porque en fin y al cabo son fundamentales para la vida pero yo siento que realmente hay una tendencia señalada en muchas personas en muchos autores a que los gobiernos van a tener que hacer un esfuerzo mayor en esos dos temas que son el tema de prevenir los riesgos sociales físicos y ecológicos y en asunto de manejarlo y eso va a significar también cambios en una serie de las instituciones sociales o sea una mayor o una menor injerencia del gobierno por ejemplo Arari si ustedes leen los libros que están tan de moda tiene en sus escritos la tendencia a decir que vamos a llegar a un momento de una supervisión total del gobierno de tal manera que desde un estornudo que es una cosa grave en este momento el hecho de hacer una inversión tienen que ser no solamente vigilados sino controlados para vigilar y controlar tienen diferentes connotaciones por el gobierno entonces hay una tendencia posiblemente cada uno de ustedes lo vea en una forma diferente pero es un poco lo que uno mira al hacer la lectura de los documentos que hay en la prensa y en algunos libros el segundo tema tiene que ver con un tema de reconstrucción de la economía o sea el problema es que la economía tal como ha sido los sistemas de producción pues han producido mucho bienestar y ha producido muchos cambios y vivimos con estándares de vida no solamente en cuanto a la esperanza de vida sino también en cuanto a la forma de vida muy superiores a los que hace un siglo pero resulta que tenemos unos problemas muy complicados que son los problemas de la distribución de la riqueza en el caso de lo que es la tendencia neoliberal la tendencia de la economía del mercado se han vuelto mucho más grandes o sea cada vez son mayores las distancias entre los que tienen mucho, 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 mucho y los que no tienen casi, casi nada entonces ahí en esta parte de la reconstrucción de la economía aparecen obras como la de Piketty el cual está hablando sobre la necesidad de hablar de lo que él denomina un socialismo participativo este es un tema complejo porque en vida al cabo toda la teoría marxista por un lado toda la teoría de Max Weber por otro lado tienen que ver con el tema del manejo y de la distribución de los bienes económicos y el mundo ha estado polarizado entre las dos tendencias la tendencia capitalista y la tendencia socialista parece que uno de los aspectos que podrían surgir como cambio a partir de la pandemia es que le demos una mayor una mayor una mayor consideración a estos aspectos y acabemos con las polarizaciones y podamos llegar como dice Piketty a la construcción de un socialismo no comunista sino un socialismo democrático participativo todos son temas que son de discusión y cada uno puede tener su propia su propia decisión al respecto lo que sí sabemos es que si hay esa reconstrucción de la economía tienen que haber cambios y reformas a nivel de las diferentes instituciones lógicamente las instituciones las organizaciones que tienen que ver con el trabajo con la producción las organizaciones que tienen que ver con el estado con el gobierno mismo las instituciones que tienen que ver con la familia cambios que por otro lado vienen también desde el siglo pasado y que no son solamente efecto de la pandemia y el tercer aspecto pues que es síntesis de los dos anteriores es el deseo del logro de la equidad haciendo un mayor una mayor un mayor énfasis en la inclusión y en facilitar el acceso a los bienes públicos a un mayor número de personas y hago énfasis en los bienes públicos o sea en la necesidad de una producción no solamente de bienes particulares sino de bienes públicos entonces esto que como les digo es simplemente materia de discusión para que podamos abrir existen en el momento actual también unos mecanismos o ventanas de oportunidad una primera reflexión tiene que ver con el tema de la gobernabilidad y se habla no solamente de la palabra gobernabilidad sino de la palabra gobernanza y si se habla de gobernanza se habla de gobernanza global la pregunta o la ventana que tenemos que abrir es nos vamos a quedar con una gobernabilidad interna a nivel de cada uno de los países o tenemos que abrir la puerta para una gobernabilidad universal en la cual realmente reestructuremos una serie de normatividad que no sea solo dentro de un concepto de autonomía y de encerramiento a nivel de las naciones sino que nos permita una visión mucho más universal el segundo elemento que tiene también la segunda ventana de oportunidad tiene que ver con la reflexión de lo que se ha hecho sobre el desarrollo sostenible ustedes saben que las naciones unidas en ese proceso han definido 17 grandes temas 17 grandes objetivos que según las naciones unidas los objetivos de desarrollo sostenible 17 se tienen que cumplir para el año 2030 y uno de ellos el primero precisamente tiene que ver con el tema de la distribución de la riqueza y no solamente con el de la distribución de la riqueza sino con el de poder acabar con los índices de pobreza o sea es una temática que en sí misma es bastante compleja y entonces hasta qué punto seamos capaces de abrir o cerrar esta puerta hasta qué punto podamos desarrollar políticas públicas políticas nacionales políticas institucionales para favorecer el logro de estos 17 objetivos entre los cuales lógicamente el objetivo ecológico tiene un papel fundamental pues nos va a ayudar a solucionar los problemas y nos va a ayudar realmente a tener una característica distinta de la época que era anterior a la pandemia a la época que es posterior a la pandemia una cuarta ventana que aquí la trabajo más desde el tema de lo que es la relación interpersonal es lo que tiene que ver con la virtualidad este es un tema bastante complejo por una razón muy sencilla hay muchas personas que piensan que lo virtual es lo no real o sea que hacen una contraposición entre virtualidad y realidad volvamos a la anterior realmente el asunto consiste en que la definición de virtualidad es una extensión de la realidad cuando los alumnos están en clase están en una realidad de un grupo que está metido dentro de un salón pero cuando como nosotros en este momento nos estamos comunicando lo estamos haciendo realmente pero a través de un proceso de extinción de la realidad desde mi propia oficina yo estoy entrando a las oficinas de la casa de cada uno de ustedes y el cuarto mecanismo es un mecanismo bastante complejo que es todo lo relacionado con la cuarta revolución industrial y en la cuarta revolución industrial yo quiero hacer alusión a tres grandes elementos primero es la inteligencia artificial el segundo es la robótica y el tercero es la bioingeniería son tres elementos que están presentes ya en nuestras vidas por un lado la inteligencia artificial nos permite el análisis de grandes cantidades de datos big data análisis que nos permite elaborar una serie de ecuaciones algoritmos con los cuales manejar con mayor precisión y con menos probabilidad de riesgo muchas de las actividades entonces el concepto de la cuarta revolución industrial no es solo que la inteligencia artificial en algún momento pueda superar la inteligencia humana peligro que también es partible sino que la inteligencia humana pueda aprovechar la inteligencia artificial como un complemento para disminuir las posibilidades de riesgo el segundo elemento de la robótica tiene que ver también lógicamente con el término de los trabajos y de la capacidad que tienen las máquinas de suplir algunos de los esfuerzos humanos e inclusive de hacerlos con mayor precisión y de que al hacerlos puedan estar arrojando una información que permita en sí mismos mejorar ese es el segundo tema y el tercer tema que es un tema evidentemente ético y moral es el tema de lo bioético y ahí hay dos grandes tendencias una tendencia que es la tendencia que se llama transhumanista y otra tendencia que es la tendencia transhumanista y aquí estoy haciendo alusión a toda la reflexión que profesores de la universidad de Oxford y grupos de académicos están haciendo al respecto ¿qué significa eso? significa que en última instancia en el momento en el cual una persona pierde una pierda y ya no solamente le ponen una pata de palo como aparece en las historias del siglo XVI sino que le ponen un instrumento que está íntimamente vinculado a sus nervios estamos haciendo ahí un aspecto un proceso de unión entre lo físico y lo biológico que supera simplemente una unión circunstancial y se convierte en una relación cualitativa y si a eso se le puede añadir que puede haber un cambio de unos ojos y que pueden esos ojos que antes no veían ver entonces estamos realmente abriendo unas puertas que dentro de la ingeniería genética y dentro de la tecnología permitirían en un momento determinado definir antes de la concepción quienes pueden ser susceptibles o no a un virus como el coronavirus entonces estoy haciendo alusión a esos mecanismos y paso a lo siguiente que quiero mirar y es que en el caso de la universidad nosotros estamos viendo la necesidad de transformar las instituciones de educación superior tanto en los sistemas de entrega haciendo énfasis en lo que es la educación virtual como en los procesos mismos de gestión académica administrativa como en la necesidad de desarrollar nuevas carreras y programas y la necesidad de cambiar por completo el tema de las certificaciones es títulos transferencias y reconocimiento puesto que ya pasamos de la historia en la cual el diploma era lo último que uno leía y precisamente cuando ahora uno recibe un diploma lo único que tiene es el permiso para seguir leyendo seguir estudiando seguir progresando seguir desarrollando su inteligencia y entonces finalmente para pasar a la última diapositiva realmente en este momento en los sistemas de entrega de la enseñanza estamos hablando de que las universidades tienen y las instituciones de educación basar en la presencial porque lo presencial no va a dejar de existir pero pueden coger un camino era la educación a distancia en la cual trabajamos mucho cuando utilizamos la radio la televisión los impresos y el mismo correo para hacer educación o irse por lo virtual en lo cual nos va a hablar ahora Bernardo o hacer una mezcla de las dos en lo que se llama Blender Resurrection o hacer una mezcla de la presencialidad de distancia en los mecanismos que se llaman mecanismos de representación espero no haber sido demasiado largo la radio espero que esto pueda servir para que la gente pueda opinar y no sé simplemente es un abredo nada más gracias gracias Hernando muy amable como les decía ahora tenemos la presentación de Bernardo y después yo hago la mía y entonces vayan anotando sus preguntas para cualquiera de los tres o para añadir lo que ustedes quieran ahora entonces le voy a dar la palabra a Bernardo Nieto que tiene la segunda parte Bernardo estoy tratando ya estás al aire adelante Bernardo bueno gracias Darío y gracias a todos por la presencia por la paciencia lo he llamado así muy fácilmente la educación virtual a qué responde y qué facilita la siguiente diapositiva primero pongámonos de acuerdo en qué quiere ser la educación virtual qué quiere ser primero un proceso de formación académica humana y cultural esas tres cosas me parecen importantes en el que los participantes en el proceso se comunican a través de una plataforma tal como lo estamos haciendo en este momento esto es una plataforma tecnológica que de alguna manera reemplaza el aula de clase desde París desde Belice desde donde estemos estamos todos conectados en una sola plataforma tecnológica es una reunión virtual entendida esta concepción miremos a ver qué pasa en una plataforma ¿a qué circunstancias responde primero? estudiar sin tener que desplazarse ahorrando plata y tiempo eso es lo primero ¿por qué? les voy a dar un datico así no más por encima de lo que sucedió en la Universidad de los Andes el incremento de matrículas entre el 2007 esto es testimonio de Pablo Navas del anterior reto y hasta el 2019 en una misma carrera un semestre regular en el 2007 costaba 8 millones 165 mil pesos y en el 19 costaba 17 millones 156 mil sin contar el programa de medicina los costos decía él es que la educación y la investigación de calidad no son baratas precisamente por eso también son excluyentes solamente pueden estudiar quienes tengan la plata y el concepto del derecho a la educación no puede de ninguna manera estar de acuerdo con esto por esa razón la educación virtual es una solución también al cumplimiento pleno del derecho a la educación que además permite estudiar sin dejar de producir yo puedo continuar trabajando claro tengo que sacrificarme pero también todos los programas nocturnos presenciales exigen que yo deje de trabajar por la noche me vaya a estudiar y llegue reventado a mi casa a tratar de hacer una tarea y mañana otra vez a trabajar aquí se puede regular el tiempo puedo estudiar sin dejar de producir de acuerdo con mis circunstancias puedo además estar actualizando mis conocimientos hay perdón hay artículos que están diciendo que un doctorado lo que se adquiere en un doctorado deja de tener vigencia más o menos en unos tres años por la acelerada producción de conocimiento todos los años en todo el mundo el acceso de muchos al conocimiento más reciente también lo permite la educación virtual con los mejores y con los que más saben y a menor costo contratar al mejor y con eso educar a muchísimos que puedan tener acceso a su conocimiento o tener acceso al conocimiento acumulado de muchos lograr lo máximo con lo razonable en tiempo y en dinero de tal manera que yo manejo el tiempo de formación de acuerdo con esas posibilidades mías particularmente en el costo ha habido iniciativas muy interesantes conozco la de Uniminuto que hace que yo pueda ser socio de una cooperativa desde el momento en que me matriculo y esa cooperativa me presta a mi plata para que yo la pague en cómodas cuotas mensuales o de acuerdo con mis posibilidades y pueda acceder a esa manera hay otras formas también de financiación te puedes devolver por favor a la siguiente ah la sé que sí ok pero la educación virtual tiene varios retos el primero se dice que y lo decía la doctora María Fernanda Campos la anterior ministra de educación que prohibió las licenciaturas a distancia porque decía que todas son de pésima calidad y que la investigación a distancia o en educación virtual no es posible eso está en cuestión eso no todo se puede generalizar hay excelentes excelentes iniciativas que cayeron dentro de esa norma y por eso se disminuyó muchísimo la educación virtual pero de todas maneras es uno de los cuestionamientos que toda universidad o toda institución debería tener en cuenta cómo garantizar la calidad de la formación que da y la calidad de la investigación que se produce allí cómo superar el aislamiento con mis compañeros esa es otra de las críticas que escuché si yo estoy aquí y el otro está en Urabá yo no puedo pertenecer a un cuerpo académico llámese salón de clase o cuerpo profesoral o lo que sea eso es uno de los retos y críticas que hay que superar y un prejuicio la educación presencial no puede ser nunca reemplazada por la educación virtual la calidez de la comunicación con el profesor con los compañeros esas tres líneas que están en blanco por lo tanto son interrogantes que debe resolver la educación virtual o quienes la dirigen así que por lo tanto entonces la educación virtual facilita desde el comienzo desde el primer día poner en pantalla los criterios de evaluación parcial y final las etapas y fechas del curso todo el cronograma que voy a estudiar durante todo el tiempo en donde en el que yo voy a participar en los cursos presentar y ubicar en la plataforma todos los eventos eventos me refiero eventos de aprendizaje los contenidos que facilitarán el aprendizaje sean textos documentos audiovisuales conferencias experimentos etc y en esto hay bellezas aulas virtuales de química de física de lo que se quiere proponer proponer y verificar la evaluación del aprendizaje y todas las formas de evaluarlo no solamente el poder del profesor que tiene la nota sino mi auto-evaluación la co-evaluación de mi compañero y la manera como yo puedo demostrar frente a mi profesor que he adquirido los conocimientos y domino los objetivos también permite una comunicación de manera audiovisual sincrónica o asincrónica aquí estamos comunicándonos sincrónicamente pero Darío está grabando esto y otros podrán ver asincrónicamente y escuchar lo que aquí se dijo la plataforma permite por lo tanto subir y descargar textos yo subo mi texto de mi trabajo y el profesor lo descarga o él me puso allá un texto para que yo lo estudie lo descargo y lo estudie en mi casa lo puedo imprimir libros y documentos audiovisuales para estudio individual o colectivo trabajo en grupos trabajos compartidos entre los estudiantes conferencias demostraciones explicaciones detalladas de la manera como se logren hacer videos explicativos de un proceso químico de eso existen bellezas también de esa manera puedo yo estar quizás mejor expuesto a estudiar una teoría que leyendo un simple texto realizar trabajos conjuntos y compartirlos con profesores aplicar todas las modalidades de evaluación no solamente la evaluación con el profesor mis compañeros también en el trabajo que yo hago con ellos en una plataforma evaluar la manera como yo participé mi creatividad mi colaboración verificar con todos los participantes los conocimientos actitudes y habilidades que logra el estudiante para aprobar el curso no solo conocimientos también actitudes y también habilidades ahora algunas condiciones para el éxito de la educación virtual que el costo sea razonable que haya facilidades de pago en este momento ayer estaba escuchando como la Javeriana está ofreciendo descuentos del 90 perdón financiación hasta del 90% de la matrícula para poder tener estudiantes ahora en el próximo semestre se quedó sin estudiantes lo mismo están en las otras universidades están en situaciones iguales la Tadeo los Andes hay un problema real de costos y de acceso además por una razón no me sirve para nada un cartón el desempleo juvenil cuando recién me graduó es terrible en el país entonces es muy difícil encontrarme un muchacho trabajo y empleo después evaluarme alta motivación personal para aprender deseo de saber yo como estudiante tengo que tener eso y es una de las condiciones para el éxito en la educación virtual gran relación entre lo que se estudia con la aspiración personal y la vida diaria yo tengo que saber que esto me es útil y que lo puedo aplicar y puedo vivir de eso disciplina y constancia puesto que soy yo quien aprende un buen acceso en internet manejo del computador y de la plataforma comunicación con profesores y compañeros si yo estoy totalmente aislado no rindo seguimiento y apoyo de la institución educativa aquí hago énfasis en eso entre lo que yo pude conocer en un minuto se garantizaba por la experiencia una deserción del 6% entre cohorte y cohorte lo cual era un heroísmo y era por el seguimiento individual que hacía la universidad a sus estudiantes y luego el reconocimiento de profesores y compañeros al trabajo realizado digamos que ahí son unas cuantas ideas que comparto con ustedes podemos conversar sobre todas ellas gracias Bernardo muy querido muy amable no quiero aburrirlos demasiado yo voy a presentarles un poquitito algunas reflexiones que tengo pero la pregunta es por que muchos se harán es porque yo estoy metido en educación y virtualidad y solo para los que no me conocen o no supieron qué pasó yo salí hace 45 años de la compañía primero a mí me metió Hernán Umaña y Gonzalo Amaya que está oyéndome me ayudaron a formarme para entrar a la compañía y en segundo de teología me salí porque bueno muchas razones pero estaba destinado y formado para trabajo con los jóvenes hice una maestría hice un doctorado y llevo 38 años dirigiendo recursos humanos y capacitación de talento en multinacionales en Brasil y en Estados Unidos es decir desde el otro lado de la universidad donde se donde se reciben a los que acaban de graduarse y los últimos ocho años estuve con Ilumno implementando educación virtual en 18 universidades en América Latina hoy estoy asesorando empresas y universidades en estos dos temas y por eso me atrevo a hablar ¿qué conclusiones saco de esa experiencia de estar en los dos lados? primero hay una desconexión brutal de la universidad con el mundo real del empleo segundo hay una necesidad de capacitar nuevos empleados en habilidades y competencias que deberían traer en la empresa se crearon cantidades de centros de entrenamiento yo tuve que ver con muchos de ellos porque llegaban y había que aprender cosas básicas cosas que se necesitan para la empresa poco a poco los títulos profesionales van perdiendo relevancia como decía Hernando y como decía Bernardo importa la experiencia y la habilidad también lo que decía Bernardo el conocimiento ha estado reservado para las élites y la propiedad de quienes lo descubren o lo investigan modelo tradicional y que las universidades permanecen en los modelos y cajones de la edad media en sus metodologías esa es otra de mis conclusiones cada vez más los usuarios de los millennials para acá desertan en mayor cantidad de la universidad o buscan otras maneras alternativas de encontrar el conocimiento gratis en la red siempre está actualizado el costo del acceso a la educación superior es un privilegio de unos pocos los límites de la educación presencial de distancia tiempo costo ambiente pandemias reducen la accesibilidad y promueven cada vez más la virtualidad lo que está pasando en este momento y el mito de la mejor calidad de la presencialidad muchas veces es solo una defensa de muchos de los académicos que yo he visto de cómo perder el control y su permanencia en lo que yo llamo el dominio del conocimiento hace dos días me llegó un informe del Economist Intelligence Unit de la revista Economist y patrocinado por el Qatar Foundation y me robé estas láminas que me parecen muy interesantes porque resumen lo que es el objetivo de los interesados de los stakeholders en la educación superior les voy a mandar esto a ustedes al final dice que los objetivos del estudiante y de los papás es que tenga empleo que explore intereses académicos que esto lo lleve a ser adulto y a ser independiente para el sector público el objetivo de la educación superior es tener gente bien entrenada es que la universidad le dé investigación e innovación que los entrene para ser buenos ciudadanos y que hagan un impacto positivo en la región y que ayuden al bien común y a la cohesión y para el sector privado también gente bien entrenada y gente de innovación ¿no es cierto? dice esta revista que la educación superior tiene cinco desafíos primero contribuir y mejorar en la economía digital y la sociedad después llevar la tecnología y hacer que sea más inclusive la educación responder a las demandas de las distintas demografías hacer un balance entre lo público y lo privado y permanecer global en una época en que estamos hablando de mucho nacionalismo ¿no es cierto? y termina la revista y este es el resumen que los modelos para el futuro se resumen y lo van a poder más ver más en detalle en universidades abiertas es decir prácticamente totalmente internet o conjuntos de universidades que se juntan para poder sobrevivir como decía Bernardo muchas van a van a perderse van a caer van a quebrar o un modelo experiencial donde la la enseñanza tradicional se mezcla con el trabajo y la experiencia preparando a los estudiantes o hacer colaboraciones con empresas con fundaciones o el modelo tradicional de las de las artes liberales yo he estado metido en un asunto que el sueño real nuestro es que se le dé acceso a millones de personas a la educación para toda la vida y que eso sea gratis eso es un sueño yo sé que es un sueño pero es un gran objetivo en el cual estamos metidos el problema es que el futuro del trabajo requiere actualización permanente la universidad no lo da los jóvenes los perennials quieren cosas inmediatas hay una infoxicación es decir hay una cantidad de información desordenada pero también está el beneficio de que la inteligencia artificial está cambiando continuamente la educación el gran problema es que el modelo universitario general es lento contenido actualizado en una sola vía de profesor a estudiante complejo son ladrillos secuenciales y el objetivo es dar un certificado un diploma las expectativas del usuario son aprender en el flow es decir en el día a día estar siempre actualizado en muchas vías entre pares micro aprendizaje simple algo flexible pero sobre todo como decía Bernardo para la vida real ¿qué está pasando? lo que decía Bernardo deserción estudiantil poco crecimiento desconexión con el proceso de formación y las expectativas del mundo digital proceso de formación reducido al aula de clase y al crecimiento de la infraestructura física y pérdida de estudiantes frente a nuevos competidores mundialmente se está viendo que el e-learning por ejemplo en América Latina ha crecido 900% entre el 2018 las nuevas generaciones son digitales y en este momento con todas estas cosas que están pasando hay un acelere de la migración de la educación hacia la virtualidad ¿cuál es el dilema de la educación superior en este momento? ¿cómo responderle a los alumnos? los rectores nos están llamando en el grupo que yo tengo a decir por favor necesito virtualizar urgentemente y con calidad el 100% de mis programas y me dicen mis docentes no están preparados para eso para migrar a la virtualidad y los estudiantes están cambiando y como decía Bernardo y decía Hernando están mirando y me voy a invertir en una cosa que honestamente no me va a servir para el empleo la solución no es solo la plataforma sino el contenido lo que decía Bernardo de mezclar lo que es educación formal e informal y la oportunidad está en unir los recursos que provee la educación formal y la informal y crear un nuevo modelo de aprendizaje hay 78% de los recursos que tiene la educación virtual están abiertos están gratis están en la nube son para todo el mundo hay 20% son creados por instituciones por empresas y solamente 2% son absolutamente confidenciales entonces tenemos la posibilidad de hacer eso la gran pregunta que se hace uno es cuál debe ser el modelo universitario el Netflix de la universidad y aquí estoy asociado con un grupo y por eso les hablo de algo que conozco que se llama Gricky y que tiene un contenido de clase mundial tiene 1500 fuentes de alto nivel vinculado con Yale con Harvard con Forbes con Coursera LX una cantidad de vinculaciones que tiene que tiene una plataforma basada en la inteligencia artificial todo lo que se ha creado sobre X tema está ahí y lo que hace Gricky es una curación de contenidos así como uno tiene curación de contenidos para Netflix o para Spotify estos lo hacen lo organizan para la universidad o para la institución o para la empresa y se crea una comunidad de aprendizaje en un modelo intuitivo sencillo y colaborativo tiene nueve áreas 110 carreras cursos unidades que se pueden amoldar a cualquier universidad o a cualquier empresa y que tiene básicamente competencias esenciales en materias esenciales de universidad de empresa de lo que usted quiera competencias TIC en 100 materias y una academia virtual de idiomas que vienen digamos en la plataforma a los estudiantes les ayuda muchísimo para hacer aprendizaje flexible tipo Netflix y Spotify personalizado y aprendizaje social con los amigos con las comunidades de aprendizaje micro aprendizaje tiene gamificación tiene multidispositivo lo hacen en el teléfono lo hacen en el computador pero sobre todo acompañan al estudiante en sus necesidades desde el comienzo hasta el final cuando está buscando una universidad cuando se afilia a una cuando aprende contenidos cuando busca contenidos adicionales cuando hace investigación cuando socializa y fortalece esto cuando demuestra esto a través de evaluaciones pero después recibe su graduación y sigue creando y continuando con educación para toda la vida esto todo tiene todo un esquema de atraer afiliar enamorar alegrar y fidelizar al estudiante deja de ser una cosa que el estudiante tenga que irlo porque está obligado no es porque quiere porque está interesado las ventajas de este modelo y estoy abriendo una descripción muy rápida es que reduce significativamente los costos de plataforma y de desarrollo de contenido las universidades entran en un modelo por suscripción es decir el estudiante paga entre uno y dos dólares mensuales a la a la a la plataforma la universidad le puede cobrar adicional para hacer todo su curación de contenidos está listo en cuatro a seis semanas estamos en este momento trabajando con unas seis universidades y el contenido está fresco actualizado está enmarcado en un aprendizaje social colaborativo y personalizable para que las personas lo puedan hacer educación por afiliación es lo que nosotros vemos como el futuro de la educación superior y fundamentalmente siguiendo un fenómeno mundial en que el 75% de las organizaciones de negocios a cliente ofrecerán servicios de suscripción para el 2023 46% de los encuestados se suscribió a un servicio de streaming incluyendo Netflix 100% del comercio electrónico ha crecido en más del 100% por año durante los últimos cinco años y el 55% de todas las suscripciones se basan en la curación de contenidos siendo esto lo más dominante en la economía por suscripción esto es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora entonces quiero bajar esto quiero perdónenme un segundito voy a abrir el quitar el on mute y se abren los micrófonos para preguntas comentarios adicionales quiero decirles que en la plataforma a la derecha si ustedes abren donde dice participants ahí pueden levantar la manito pueden poner una manito una manito azul pero en la plataforma para saber quién quisiera hablar por ahora veo varias manos levantadas como no soy muy especialista en esto Jorge Luis te veo de primero allá a la izquierda adelante José Luis voy a tratar voy a tratar de ser lo más sintético posible aquí mezclo mi experiencia personal con algo que está pasando en este momento muy trágicamente en Perú Perú tiene enormes desigualdades no voy a entrar en detalles pero una 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 para muestra un botón uno de los fenómenos que están sucediendo en este momento en el Perú es que está habiendo una migración de retorno al campo impresionante hay cerca de 50 mil personas familias que se han lanzado a las calles estando la cuarentena a regresar a sus zonas de origen porque Lima no es suficiente porque Lima no pudo albergarlos esto es una esto es una muestra de esa enorme desigualdad que hay en el Perú y entonces ahí me quería centrar en algo en el que ya afortunadamente también con Darío hemos comenzado a conversar y con el con Gricky que también es de un colombiano hemos comenzado a pensar la educación superior técnica yo por la experiencia que he tenido aquí y bueno y viniendo yo trabajé en el SENA un tiempo en dos tiempos realmente creo que Colombia ha resuelto en gran parte esta salida social de escala social por el lado del SENA y de los tecnológicos aquí estamos en pañales aquí no hay nada y el campo es el olvidado los pequeños no microempresarios que trabajan en provincias que dan son los que mueven los alimentos etcétera etcétera están absolutamente abandonados entonces me parece que debemos no solamente entender el tema desde las universidades desde los institutos digamos de investigación más superior para decirlo de una forma sino también considerar como una salida social importante de escala social el tema de los tecnológicos o de la educación técnica superior estamos en este momento justamente ya comenzando en un proyecto que es un sueño mío de estos tiempos es dar educación virtual a los alumnos de los tecnológicos para que sean ellos los que acompañen las micro y pequeñas empresas la mayor parte rurales y así aumentar la inclusión para facilitar el acceso otro fenómeno que está habiendo en este momento muy significativo aquí en el Perú es que por alguna razón la educación pública tenía ya preparados muchos paquetes para lanzarlos virtualmente y esto ha tenido una acogida enorme hay cerca de 14 mil familias que están pidiendo pasar de la educación privada a la educación pública porque está funcionando bien el sistema de educación a distancia eso es un fenómeno absolutamente inédito del Perú y eso está facilitando entonces yo quisiera simplemente resaltar que la educación técnica superior debe también estar en el ojo que estamos poniendo a la educación en general superior gracias Samuel Samuel Arango y gracias primero que todo agradecer las ideas es algo bien alimentado de acá y segundo lugar voy a tengo un millón trescientas cuarenta y tres mil quinientas veintisiete ideas distintas sobre la educación en el mundo en el momento pero me va a circunscribir solamente a una y giro alrededor de esa porque después de más de treinta y dos años de vinculación a las universidades como profesor como decano como rector como vicerector como para académico etcétera 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 un ridículo un vídeo bastante extenso ¿se oye? sí adelante adelante Samuel sigue Samuel ¿sí se oye? sí sí bueno después de un de un de un recorrido bastante extenso de más de treinta y dos años en las universidades y de haber pensado todas esas ideas yo me yo me yo me conformo con decir nomás una muy sencilla hasta ahora hemos pensado que la gente tiene el derecho de acudir a la educación tiene el derecho a la educación y eso está bien eso no se puede perder pero hay algo que es todavía más importante que eso y es que la educación es la que tiene que ir a la gente muchos de los argumentos que han dado hoy colaboran con eso la coronavirus nos ha enseñado la educación está yendo a la gente y no no tiene sentido que treinta estudiantes vayan donde un profesor es donde treinta estudiantes ¿de qué manera puede ir? de muchas maneras la presencial inclusive tenemos experiencias demostrativas de eso pero la virtualidad también en fin no es que la gente tiene derecho a la educación es la educación la que tiene el deber de llegar a la gente ese paradigma hay que cambiarlo un poco o mejor hay que enriquecerlo un poco sugiero por lo tanto una emergencia temática educativa de mentalidades completas de estudiantes profesores directivos gobiernos porque esto cambió yo soy para académico y cuando yo visito programas me impresiona ver que al analizar los programas son los mismos que se pudieron haber presentado hace treinta años por Dios además en las universidades todavía no se entienden que nosotros no estamos formando gente para hoy estamos formando gente para mañana y ese mañana no lo conocemos no lo sabemos no lo pensamos no lo hemos estructurado para poder cubrir esas necesidades sociales y ya para terminar solamente alguien que tenga buena amistad con Jorge Humberto Peláez rector de la Javeriana porque en el noticiero de Caracol del mediodía de televisión hablaron de una investigación de la Universidad Javeriana sobre este tema me pareció bastante buena y actualizada si alguien la puede conseguir para que nos la reporte o nos la distribuya sería muy bienvenida muchas gracias por esta cantidad de ideas tan buenas y me voy como digo muy bien alimentado gracias gracias Samuel gracias Samuel tiene la palabra Reinaldo Pareja que levantó el dedito y después viene Vicente Alcalá en primer lugar felicitaciones a los tres exponentes nos fregaron porque con esa calidad de exposición y esa tecnología que dominan y nos aventuramos a ofrecer algún tema si no tenemos la ayuda de ustedes no vamos a poder ni abrir la boca lo único que quisiera aportar es que tengo tres sobrinos que han beneficiado de uno de los programas que tú acabas de apuntar Darío y es la combinación entre academia y trabajo real y es específicamente en en Canadá los estudiantes en las carreras técnicas de alto nivel ingeniería etcétera etcétera tienen estructurados el aprendizaje con la práctica inmediatamente lo que aprenden en un en un trimestre lo van a tener que ir a practicar o a ver cómo se lleva en la práctica en un sitio real de trabajo entonces cuando terminan su su diplomado básicamente ya están entroncados con la empresa a la cual he estado asistiendo a hacer esas prácticas me parece que es una forma de salvar ese puente entre la realidad teórica y la real de lo que exige la realidad en el trabajo gracias Reinaldo tiene la palabra Vicente Alcalá adelante un saludo cordial para todos lo mismo que Reinaldo después de escuchar esas magníficas tres presentaciones pues le da uno como un poco de timidez de decir algo pero de todas maneras rompamos la timidez y colaboremos con esto último que acaba de decir Reinaldo que no lo tenía pensado conocí las experiencias de la formación agrícola familiar de Francia y de España sería largo hablar sobre eso porque además también es una experiencia pasada cuando trabajé 20 años en la Federación de Cafeteros pero no es eso lo que quería decir hoy sería buenísimo poderlas entrelazar con las tres presentaciones que ustedes hicieron porque pues son mucho más detalladas mucho más concretas las tres presentaciones y lo que yo hice fue unas reflexiones más generales que me parecen ya conocidas pero muy importantes para la educación superior tanto la presencial como la virtual la primera muy breve es que para definir qué educación superior queremos debemos visualizar primero qué tipo de sociedad queremos incluida la política en el supuesto de que la educación está en función del ser humano social que queremos qué sociedad queremos y eso nos debe iluminar qué educación queremos la segunda la segunda reflexión es que esa sociedad que queremos debe avanzar en los logros que ya hemos alcanzado y revertir los fracasos que muestra nuestra sociedad actual consecuencia también de sesgos históricos y la tercera reflexión es que para lograr ese avance y ese redireccionamiento es necesario revisar o cambiar algunos paradigmas vigentes en nuestra cultura y en nuestra educación rápidamente voy a por decir algunos tres de esos paradigmas que necesitan ese cambio es necesario cambiar el paradigma del dominio y control de la naturaleza incluido el ser humano por una actitud de no violencia y cooperación se ha malinterpretado el pensamiento de la supervivencia del más fuerte y se ha ignorado que la naturaleza es más decisiva la colaboración que la competencia como secuela de este paradigma cultural en la educación ha prevalecido el sentido de competencia y excelencia individualista por encima de la actitud de cooperación y trabajo colaborativo entre personas y grupos entonces si seguimos con ese sentido individualista que se ve incluso en la premiación y en la exactación de los excelentes pues seguimos en una sociedad individualista y no colaborativa el segundo paradigma es que las interacciones son más determinantes que las cosas mismas el enfoque de sistemas no lo hemos logrado asimilar suficientemente ni tampoco la comprensión de la interdependencia entre las partes y el todo no hemos interiorizado los esquemas de procesos y redes dinámicas y así en la educación prevalece la compartimentalización de los conocimientos y las disciplinas sobre la integración de las ciencias exactas con las ciencias humanas la historia las artes la filosofía la ética la espiritualidad no se necesita tanto una síntesis de todas estas disciplinas y conocimientos como una interacción dinámica tanto en la formación como en la acción humana y el tercer paradigma es el conocimiento el conocimiento científico y técnico ya no es la idea de que son verdaderos definitivos terminados sino que ha venido cambiando por una concepción de que las teorías y conocimientos pues son provisionales y no solamente teorías sino la evidencia de que son provisionales y aspiran solamente a ser lo más aproximados posibles a la realidad profunda de las cosas pero con el convencimiento de que están en camino están en proceso la consecuencia de la educación debe ser que la mayor y más actualidad de información se debe acompañar con la actitud permanente de búsqueda investigación e innovación como les repito sería buenísimo poder esto de especie de pensamientos generales o de principios o de paradigmas irlos viendo encarnados en cada uno de los elementos que presentaron ustedes en las tres presentaciones y que bueno que se haya grabado y que podamos tener esas presentaciones para hacer un ejercicio de decir todo esto cómo entra y cómo se concretiza se toma carne en las técnicas y en la en la tecnología informática y no solamente informática sino educativa yo sé que son unos unos planteamientos conocidos muy generales pero que me parece importante llamar la atención porque por encima de la información por encima de la extensión de la cubrimiento o de la cobertura hay que volver a decir en el fondo como hablaban ustedes de los contenidos pero contenidos no sólo de información sino de formación y el gran reto de la educación virtual es la formación cómo se realiza y cómo se incrementa con este cambio de medio con relación a lo que creíamos que era la educación presencial gracias gracias Vicente muy amable tienen la palabra yo estoy anotando aquí los que levantan la manito y los otros pero para responderle a Vicente si esta grabación se las voy a mandar a todos y segundo en el chat les he puesto el artículo del Economist que salió el lunes y ya está y está en un archivo para ustedes si ustedes lo miran en el chat ahí está lo pueden bajar y lo pueden copiar Economist Intelligence Unit y esta palabra Silvio Zuluaga que había levantado la mano adelante Silvio bueno excelente las presentaciones yo creo que el coronavirus no va a cambiar mucho esto es un tropezoncito si lo consideramos con las reales pandemias que ha habido en el mundo lo que si veo yo es que la educación universitaria ha estado en horas de hacer cambios sustantivos y es lo que explicaron ustedes en este momento ahorita fue un chapuzón pues un chapuzón que va a afectar y realmente el efecto de la pandemia no van a ser los muertos el número que sea sino realmente el desempleo y la recesión económica que va a afectar a muchos hogares y por ende en el área que estamos nosotros a las universidades y el Ministerio de Educación está previendo que para el segundo semestre de este año la baja de matrículas va a ser del 24% en general y en ciudades como Manizales donde hay una gran cantidad de estudiantes de otros departamentos pues va a ser más alta entonces eso va a afectar realmente y principalmente a las universidades pequeñas y medianas porque estas viven día a día entonces ahí va a haber un problema muy serio porque yo creo que no van a tener la caja para sostenerse ni el dinero suficiente para hacer las inversiones inmediatas que se requieren en la parte de la digitalización porque si ahora todo el mundo uno dice que se están dando clases por digitalmente por internet pero me decía un profesor nosotros estamos dando clases presenciales a remoto nosotros no sabemos cómo manejar la tecnología nosotros no sabemos cómo los estudiantes si los estudiantes tienen la capacidad para recibir las clases porque tienen un computador para dos o tres niños porque hay un computador en la casa para el papá la mamá que están trabajando y uno o dos muchachitos entonces realmente eso de que las clases son digitales en este momento eso es una farsa eso no es en la realidad se está haciendo todo lo posible es como cuando lo tiran a uno a la piscina y no saben ajar se está chapuzeando y para que haya realmente virtualización de la educación superior se requerirán por lo menos dos o tres años en que la gente empiece realmente a lo que decía Darío no es solamente la parte técnica sino los contenidos y los contenidos no se desarrollan de la noche a la mañana y cambiar la forma de enseñar presencial habitualmente pues requiere mucho tiempo entonces para resumir creo que esto es un una situación un tropezón digo yo comparado con otras pandemias nos empujó a la digitalización y lo estamos haciendo supremamente mal pero las universidades medianas y pequeñas van a tener mucho problema y creo yo que algunas de esas van a quebrar porque no tienen la caja necesaria para para sobrevivir pagando nóminas que es como el 70 75% del costo y después para comprar tecnología gracias silvio muchas gracias sigue william mejía que tiene la manito levantada adelante william gracias gracias radio yo parto de la experiencia que tuve ¿me oyes? un poquito más cerca si te haces del micrófono ¿me oyes mejor? un poquito mejor sí parto de la experiencia que tuve en Editorial Norma donde tuvimos el proceso de pasar del libro de texto impreso al libro de texto digital eso generó muchos problemas porque el modelo de negocio que tenía la editorial se veía afectado porque cambiaba radicalmente esto me lleva una pregunta para Darío y es ¿qué pasa con el modelo de negocio de las universidades al pasar de lo presencial a lo virtual? otra pregunta que tengo Darío es ¿qué pasa con aquellas carreras que requieren acceso a pacientes con medicina a laboratorios? porque hay cosas que pueden aprender virtualmente pero aprender a torear a distancia no creo que funcione mucho entonces esas dos preguntas para hacer las voy a responder después pero en este momento quiero darle la palabra a Reinaldo Hernández que ha levantado la leona por favor adelante bueno habla Reinaldo sin pareja mira no he escuchado en ninguno de los que han hablado el término maestro han hablado han hablado de profesor y he escuchado un poco el término calidad yo no veo mucha diferencia entre educación a distancia y educación virtual es pronto algo de tecnología más que la distancia tengo la experiencia de un montaje extraordinario que hicimos en el Sena cuando Belisario Betancur le pidió al Sena que abriera la educación a distancia si me están escuchando y me tocó la experiencia en la universidad nacional a distancia y en la universidad de cundinamarca me parece que una cosa es el maestro el maestro presencial que transmite valores y es educador por eso mi pregunta es si es educación virtual o información virtual yo creo que la gran crisis es del maestro también hay crisis por más tecnología que tengamos el maestro en bachillerato en general es un fracaso porque el estudiante es una parranda permanente en la clase es muy complicado hoy ser maestro presencial es un heroísmo y en la universidad la experiencia que tuve en la universidad nacional a distancia y en la universidad de cundinamarca en la educación nacional a distancia la calidad deja mucho que desear y en la en la educación en la universidad de cundinamarca el el instructor o el maestro llega a su oficina se monta en un computador da unas instrucciones y se va es decir yo me sentí que tanto en la universidad nacional a distancia como en la universidad de cundinamarca me votó el sistema me sacó porque yo era el entecuado de dar unas clases presenciales y he escuchado ya dos veces ahí de dos de otros de los que dos de los que han participado que la educación presencial no se va a acabar nunca creo que lo dijo Hernando y creo que lo dijo Bernardo etcétera entonces mi gran inquietud el maestro quien va a ser verdaderamente el maestro en educación virtual y la calidad como de verdad identificar o evaluar la calidad de la educación virtual de lo que estamos hablando gracias cuál es el perfil del maestro del futuro o del maestro actual cuál es el perfil del maestro que tiene que alternar entre distancia y presencial yo encuentro muy poca diferencia entre lo de distancia al término virtual y el término virtual yo sé que en la parte virtual hay plataformas y cosas tecnológicas que no hay en la educación a distancia pero por favor el maestro es el tema fundamental hoy ante la revolución educativa que se está gestando y muchas gracias gracias Reinaldo han pedido la palabra Carlos Posada y Carlos Torres entonces Carlos Posada por favor adelante muy buenas tardes para todos y quisiera referirme a Gonzalo Amaya quien tan amablemente nos acompaña hoy yo creo que debe estar admirado de este grupo de niños que hoy en día son como lo hemos visto expertos en educación entonces Reinaldo ahí tienes el ejemplo de un extraordinario maestro en segundo lugar quiero referirme a a a Velasco Carlos Enrique quien en una hamaca descansa oyendo nuestra conversación está feliz en su hamaca disfrutando como como nunca lo había hecho a estas horas también quisiera referirme al mundo que hacía rato que que no lo veíamos por estos lados y hacer referencia a Fido y Olguita que no pudieron estar pero nos mandan un saludo especial Fido sigue en su lucha buscando la salud y Martín está en un nuevo trabajo que le está requiriendo un tiempo importante de su día pero para todos envían un saludo muy especial dos cositas quisiera comentar la primera es que me parece extraordinario este formato que tomamos en el día de hoy de coger un tema y que tres personas desde diferente punto de vista nos aportaran sobre ese tema es poder dar las ideas también crea intereses de mucho orden y en segundo lugar que sigamos con este mismo empeño de tomar temas interesantes temas importantes temas que nos toquen a todos para que nos tratemos ojalá en formatos parecidos muchas gracias a todos los que han participado y hemos aprendido mucho de educación buena tarde gracias carlos alberto muy amable tiene la palabra carlos torres que bienvenido carlos que al fin pudiste entrar por tiempo de darío como estás bueno saludos saludos a todos y lo que se ha hablado el enfoque que va a pasar con la educación después de esta experiencia que estamos teniendo en la humanidad me parece que es demasiado pretencioso atreverme a decir que va a pasar cómo va a quedar este mundo y cuando hay tantos aspectos individuales que requieren conocimiento que requieren estudio y que deben ser parte de una respuesta integral de cómo va a quedar la humanidad después de esto entonces voy a dejar simplemente dos o tres inquietudes para ir aportando a ese costal de problemas y soluciones que hay que arreglar o conocer en este momento la primera es una pregunta que dejo para que alguien se le mira hacer algo de respuesta ustedes me podrían explicar o alguien me podría explicar qué pasó para que un fenómeno aislado cuantificado y pequeño haya movido al mundo al mundo porque a toda la humanidad nos movió el piso nos movió los conocimientos es impresionante comparar conferencias de principios de marzo sobre cómo para dónde iba la economía mundial para dónde iba el país para dónde iba Colombia la primera quincena de marzo la respuesta era una y era optimista y después de dos días todo cambió el interés el foco todo cambió nos dedicamos a otra cosa eso no lo han logrado hacer ni siquiera los ambientalistas que han luchado durante 50 años porque tenemos que salvar el planeta no apenas si logran convencer a unos grupos y ahí van más o menos ahora que están metidos en política ganando algunas posiciones para decir algo pero en este tema todo el mundo cambió de dirección ¿por qué? ¿qué tenía? ¿qué fue lo que pasó? y no solamente pues un 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 país sino prácticamente toda la humanidad y no solamente sobre un tema sino que nos paralizó a todos esa es una primera pregunta que yo quisiera ver qué hipótesis se plantean aquí sobre el tema y lo segundo es una observación que a ver si algunos coinciden conmigo a medida que uno va pasando viendo la televisión los periódicos etcétera va mirando y convenciéndose de que el señor Trump presidente de los Estados Unidos pues es un bárbaro sin embargo ese bárbaro ha dicho una serie de cosas que en medio de sus barbaridades no le ponemos atención quizá y podrían explicar muchos fenómenos resulta que el señor Trump tiene una idea que detecté hace unos días y es toda guerra tiene muertos de seres humanos en toda guerra que libre de la humanidad hay que aceptar el precio de una porción de soldados de víctimas que mueren y por eso a él no le importa que mueran porque él sabe que una cantidad de seres humanos van a morir en Afganistán cuando en la guerra o en Irak ahora en la guerra contra el 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 definitivamente habrá muertos y lo veo porque ayer en la televisión lo vi desadumbrado al señor Trump y saben por qué porque resulta que la cantidad de muertos que están llegando y que pueden llegar son más que las de las torres gemelas más que los de Irak de Afganistán y a eso lo tiene a él conmovido porque le mueve el mundo y no sé si observaron en la televisión los rostros diciendo esto es peor que las tragedias que hemos tenido y yo concluyo detrás de esa frase y detrás de ese esfuerzo de entender concluyo que el señor no le importaba y por eso fue que no paralizó a los Estados Unidos le dijo no los Estados Unidos seguirán luchando tendrán sus muertos y ganaremos esta batalla pero cuando algo desconocido no logran explicar no es que se va a activarse decenas de miles de americanos eso no estaba en los cálculos eso me no es que es la distorsión porque está mal es muy bajo ¿me está oyendo? sí adelante Carlos date un segundito Carlos bueno adelante Carlos adelante es el problema de la señora dime dale Carlos adelante bueno entonces el principio de que toda guerra tiene un número cuantificable de víctimas está planteado por el señor Trump pero él creo que lo está dudando y sería bueno que analizáramos si eso ha sido la explicación de muchos de las tragedias humanitarias que hemos visto finalmente ese golpe tan fuerte que le dio esta situación que una cosa minúscula esté ganándole la batalla y haya que paralizar el mundo para tratar de hacer algo nos va a llevar a decir que el golpe necesita ser estudiado analizado y aprenderemos muchísimo antes de dar respuestas generales de hacia dónde va a quedar el mundo después de esto y creo que por esto es suficiente muchas gracias gracias Carlos muy amable Goyo levantó la mano voy a no no levantaste la mano tranquilo no he visto a nadie más que haya pedido hablar Gabriel Díaz Gabriel por favor adelante gracias muy amable muchas gracias a todos por su participación yo solamente quería decir una pequeña intervención entiendo que Bernardo Nieto viene trabajando en un esfuerzo muy grande por tratar de llevar alfabetización en Colombia por el sistema técnico moderno podría decirnos cómo podríamos colaborar todos porque yo creo que todos tenemos interés en eso en colaborar para que eso salga adelante y para que se pueda llevar a cabo de tal manera que en unos años ya no hay analfabetas en Colombia Bernardo adelante gracias Gabriel por la pregunta y bueno comento muy rápidamente las cifras que ayer logré consultar en el SNIES me dicen que hay en Colombia actualmente con tendencia a la baja 2.324.760 estudiantes universitarios no son siquiera el 5% de los colombianos pues tenemos más analfabetas que universitarios en Colombia y como que nadie se pellizca el problema de para mí me puedo equivocar en esta apreciación pero el problema de la violencia la explotación humana el narcotráfico todo esta que diría yo problemática social tiene una raíz y es que tenemos ese gravísimo problema de atraso en los derechos humanos primero pero en todas las consecuencias que eso genera educar a esos 250 o 2 millones y medio de colombianos que están entre la franja de 15 hacia arriba sin contar todavía una franja muy importante sobre la cual no hay datos entre los 12 y los 15 años que es cuando más o menos se termina la primaria y no se accede a la educación secundaria eso podría llevar esa cifra mucho más arriba no atendida toda esta población si la atendiéramos costaría por ahí tengo el dato arriba de unos 30 billones de pesos pagando los profesores si fuese el método presencial con la exigencia de calidad que tiene actualmente el CNA de 25 estudiantes por aula de clase para poder brindar atención la que se merecen precisamente esas personas que infortunadamente no han tenido acceso a la educación lo que nosotros estamos tratando de hacer y ya probamos lo que nosotros estamos tratando de hacer y ya probamos ¿me escuchan bien? si, si, si adelante el año pasado empezamos a probar un proyecto que nos dice que el 91% de las personas que fueron expuestas a este método todas quieren una segunda lección entonces hemos diseñado basados en la experiencia de acción cultural popular que diseñó un maravilloso método de alfabetización en su época más dorada el disco estudio no es con los mismos contenidos es con una metodología de auto aprendizaje sin necesidad de profesor yo sé que es muy muy retador esto pero esencial decirlo es lograr que las personas logren las habilidades que debe tener una persona alfabetizada que puede continuar estudiando pero que quedaría más o menos al nivel de un segundo año tercer año de primaria esto puede costar alrededor de un millón de dólares un poquito más quizás y estaríamos a partir del séptimo mes entregando a la plataforma siete lecciones mensuales de tal manera que al término del primer año hay 35 lecciones y en el segundo 65 más hasta completar 100 lecciones estamos trabajando con unos educadores de la universidad javeriana con una fundación que se llama Colombia Crece dedicada desde hace más de 10 años a la alfabetización presencial y con un grupo de ingenieros jóvenes ingenieros de sistemas artistas también los ingenieros salen de la universidad los andes los artistas están saliendo de la universidad panamericana donde mi hijo Sergio Andrés enseña Juan Manuel está componiendo toda la música y los arreglos etcétera y esperamos conseguir esta financiación mediante alianzas corporativas ya entré en contacto con el presidente de Amazon estoy esperando una respuesta le hice la propuesta de que Amazon nos diera un dolarito por cada cliente que hiciera durante esta época uso de los servicios de Amazon hasta completar ese dinero y nos comprometemos a entregarle al país esto pero es que América Latina tiene 32 millones de analfabetas y si la desarrollamos en un castellano neutro o si hacemos una versión 2.0 más digamos no tan regionalista como con nuestro español podríamos ayudar a que a que esto se supere y que esta enorme masa de personas puedan tener el beneficio de la educación hacia allá estamos tendiendo hoy me llegó un video de una niña impresionante el aula de clase es un palo de limón me acabo de llegar un video y nos cuenta y voy a hacer otro artículo sobre eso mi papá me tuvo que montar aquí esta tabla porque aquí es donde únicamente me entra la señal y aquí está mi aula de clase es otra tabla en donde la niña pone su cartilla para con el pinche celular que tiene ahí mal recibiendo a la profesora sus instrucciones puede desarrollar su tarea le dice en el video profesora perdóneme si no alcanzo la tarea pero es que comenzó a llover miércoles esto sucede en Colombia allí en Sumapaz no hay señal de internet tenemos 12 millones de habitantes rurales en Colombia de ellos allí hoy en el coronavirus se desnudó toda la falencia de internet en nuestros territorios están pidiendo a gritos que vuelva Radio Zutatenza en fin adelante gracias gracias quiero decirles que nos hemos pasado unos 13 minutos de la hora y media que habíamos planeado pero como estoy grabando esto voy a darles a todos la grabación la grabación si alguien se tiene que retirar Eduardo Pardo ya se retiró porque tenía que dormir está en París pero hay una mano levantada que es el doctor Edmundo Pérez si alguien se tiene que retirar no quiero que se vuelva interminable la reunión pero si si se quieren quedar perfectamente muchas gracias adelante ¿El próximo tema cuál sería? Edmundo no el próximo tema cuál sería y cuándo yo les mandé los temas y perdónenme pero no lo tengo aquí conmigo pero se los anuncio por correo ¿les parece? y es una vez es semanal para los que quieran ¿no? ¿a semanal? sí la estamos haciendo una vez por semana voy a ponerlo si todos pueden hablar la estamos haciendo una vez por semana que fue la digamos la decisión del grupo mayoritaria para el que no quiera yo quiero una idea a mí me parece que esto está demasiado rico hay muchas cosas para profundizar no corramos no cambiemos de tema recibamos los materiales de ustedes reflexionemos sobre ellos y hagamos una segunda rueda donde todos podamos intervenir donde no haya un presentador oficial pero podamos entonces a partir de esa reflexión participar todos es mi sugerencia perfecto quiero ver acuerdos 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 entonces seguimos con el mismo tema yo les voy a mandar los artículos las presentaciones y creo que hay muchísima cosa interesante de todos Edmundo habías pedido la palabra y disculpa que te me perdiste aquí en la pantalla ¿dónde andas Edmundo? adelante Edmundo no te oímos ¿qué fue? Edmundo 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 ¿estás ahí? ¿ahí está? ¿estás ahí? ¿puedes hablar? no, no ahí te brindaste ahora sí ahora sí adelante Edmundo perdón un segundito para que no te interrumpan ahora puedes hablar de Edmundo adelante no no te oímos Edmundo 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 no te oímos hola Edmundo 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 la tecnología nos está embistiendo bueno voy a liberar los micrófonos para si alguien mientras Edmundo se localiza Samuel querías decir algo si no yo quería promover un tema que me preocupa mucho como periodista porque me siento orgulloso de ser periodista pero a veces me avergüenzo de ser periodista hablemos un poco en otra ocasión pues cuando se pueda programar los medios de comunicación en el mundo moderno y en Colombia parece que es algo digno de reflexionarse de pensarse porque lo que está sucediendo es realmente grave y Samuel quieres hacer una breve presentación para estimular la conversación y alguien más que quiera tener otra visión otro ángulo como tú pero me comprometo a participar con una breve exposición ¿Qué fue lo que dijo? Tema Tema El tema los medios de comunicación en las circunstancias actuales Periodismo en Colombia Periodismo en Colombia ¿Les parece? Mucho prepago Saludos a Julio Edmundo no te pudimos oír Julio Hidalgo Julio Hidalgo bienvenido Gracias El mundo sigue cerrado el micrófono Bueno ¿Hay alguna otra sugerencia? ¿Comentario? Nadie levantó la mano Bueno Gonzalo un abrazo Muchas gracias a todos por su participación por sus buenos comentarios Siéntanse o poner temas yo trataré de reunir por supuesto lo de hoy y tal vez entonces el tema de la próxima sería una continuación con el tema de la educación y dejamos para la hora definir cuál es el próximo tema ¿Les parece? Claro Gonzalo es el video Gonzalo Amaya ¿Gonzalo está todavía con nosotros? Sí Sí, claro ¿No vemos la pantalla? Creo que ya no está Sí, Gonzalo sí está Gonzalo sí está vivito y coleando Gonzalo Gonzalo está ahí Sí, ahí está Danos un saludo de despedida Gonzalo Te escuchamos Gonzalo Sí, porque quiero mirar unas cosas Bueno, muchísimas gracias a todos gracias por su paciencia y por la colaboración y fantástico rompimos todos los récords yo les mando las conclusiones hay un artículo que no se lo pierdan puse un artículo en el chat que creo que usted es un artículo ¿Qué? de la educación del informe del Economist Intelligence Unit Lo voy a volver a poner instantáneamente Gonzalo está ahí otra vez Ya lo lo acabo de poner Sí, estoy y si lo quieren grábenlo y lo bajan y lo pueden utilizar esto salió el lunes pasado ahorita esta semana y es supremamente interesante sobre el tema que estábamos hablando y ahora se tiene la palabra Gonzalo Gonzalo ¿Sí? Edmundo ya tiene sonido Edmundo adelante Edmundo No, Edmundo no se oye Que hable Gonzalo Hable Edmundo Bueno No, muchas gracias muy grandísimo Es que yo estoy ya en la puerta de salida ¿No? No me va a tocar nada de eso pero me me sirve a ver que ya estoy a punto de ir pero voy a esto a montar Hasta luego Que pasen una buena tarde Gracias Gonzalo Gracias Hola Gonzalo Qué rico dices Bueno, gracias a todos muy amables Muy bien Adiós Adiós Buenas tardes Chao Silvio Chao Ro Chao 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 Saludos a Claudita Saludos a Chao 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 Gracias a todos Hola Carlos Chao Saludos a Clarita Bernardo Muchas gracias Hasta luego Muy queridos Maravillosa Gracias Chao Gusto Que se hizo Se fue Mundo Chao Elcita Silvio Gracias Chao Silvio Hernando Muchas gracias Chao Eso Chao Esperamos Próxima Con vos Dejadis Sí Gracias Darío Muchas gracias Muy amable Darío Muy querido Voy a subir Voy a subir La presentación Excelente Darío Muy bien Con mucho gusto Con mucho gusto Bueno Hernando Excelente tu presentación Saludos a Pili Gracias Saludos Gracias 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 El mundo El mundo El mundo ¿Estás? Sí Cris Está cerrado el micrófono De él Sí El mundo Está cerrado el micrófono Ahora sí El mundo Ahora sí El mundo Pero no se ve No se oye ¿Qué se veía? Estás afónico El mundo ¿Qué haré yo sin vos? Esto le dice el mundo A la vecina Bueno Esto está tan bueno Debes tener el micrófono abajo Eso está tan bueno Que eso no lo payamos El mundo ¿Pero tú no lo oyes? Primer icono A mano izquierda Elcita Déjelo hablar Elsa No lo primas tanto No Muevele el botón Muevele el botón Del volumen Elsa Muevele el botón Del volumen Al pie del codo Ahí gira El mundo El mundo se consiguió Un autosilenciador No el botón De la blusa Nosotros no oímos A Edmundo Pero él sí nos oye Puede ser que esté mudo Pero sordo No Es bueno que esté mudo El mundo Edmudo Pérez Edmudo Pérez Edmudo Pérez Edmudo Pérez Saludos a Clarita Y es que nosotros No nos vamos a ir Porque estamos tan contentos De estar con ustedes Tan ocupados ¿Cierto Estelita? ¿Cierto? Nosotros lo que tenemos Que hacer ahora A mí me toca ir A comprar la leche El pan Lavar la losa Y lavar la ropa Bueno, bueno Está bien Puede trapear Mientras tanto Yo estoy dedicado A los negocios De la bolsa La bolsa de basura La bolsa De la La bolsa de leche Nos llegó Una propuesta Muy interesante De Carlos Velasco Y su hijo Para que Nos surtiéramos De chocolates Para el día de la madre Interesante Delicioso Y Muy rico ¿Quién es? ¿A dónde se mandan Las solicitudes? ¿Y los manda? ¿A Miami también? ¿A Miami también? Los chocolates Se mandan a domicilio Una paloma mensajera Darío Danos De verdad Danos Alguna Dirección Alguna Algún dato De contacto ¿Mándalo al chat? Mándalo No sé si tengo El chat De todos Pero busquen En Cacao Hunters Hunters Cacao Hunters La página web De ellos Cacao Hunters Mándalos Amigos de toda la vida Amigos de toda la vida En el whatsapp Y lo puedo reenviar A todos Está listo Muy importante Para esta próxima Fin de semana ¿Puedo mandarlo a Amigos de toda la vida? Sí Carlos Enrique ¿Ya se le entrega En Popayán? ¿Quién está manejando Amigos de toda la vida? Yo no Pues la verdad No Estos son inmanejables El chat No 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 ¿No es Carlos Alberto Posada El chat? Puede ser Puede ser Yo soy uno de los administradores Sí Y Gustavo Mándale a todos La dirección de Carlos Enrique Sí Perfecto Muy bien Eso es una empresa Que uno hace el pedido Y manda el pedido A las casas Donde 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 Perfecto Bueno Qué gusto De oírlos Y de ver A todos Bueno Lo mismo Gracias Al menos a Edmundo Pérez Edmundo Pérez Edmundo Pérez Pudo Pudo Edmundo Pudas 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 Se nos nota Estamos esperando Edmundo Edmundo Pudas Sin tu discurso Edmundo Yo estoy tratando De escuchar esas palabras No se te escucha Nino Que nos hable Por 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 señas Bueno Bueno Entonces Que hable Elsa Pues si no puede ser Mejor que hable Elsa Puede ser que tengas El celular En En Mute O que tengas Muy bajito El volumen Del celular Te le metió El mute El mute Santander Y ¿Por qué Me lo van a Nombrar? ¿Qué será? ¿Qué será? Será Creo que El ícono Del micrófono Lo tiene cruzado El mundo En el Rincón Inferior Izquierdo De la pantalla El primer ícono Es un micrófono El problema Es que no abre La boca Yo veo que Seguro que Se le acabó El volumen De esta quincena ¿Y ya tampoco oye? ¿También sordo? Hola Ahora sí Si se te oye Espérate un minutito También sordito ¿No? Logro aquí poner altavoz Y entonces Te pongo en el micrófono Ahí sí Ahí sí lo escuchamos Tampoco Si así hablas Con la señora No va a conseguir nada Bueno, ¿nos vamos? No Bueno No, todavía no Está bien Está bien Nuestro host Se va El único compromiso Que tengo Es con la salida De la luna De manera que No hay problema Ah, qué bien Qué bien Y hoy sale Hoy se puede ver Una constelación Que es la constelación De la Virgen Con su famosa As O cómo se llama Ramillete de trigo Que es una estrella Muy linda Que se llama Se me olvidó en este momento No sé Pero está en la constelación De la Virgen Pero yo Eso se ve A ojo limpio Eso se ve a ojo limpio Carlos Alberto Entonces ¿Y cómo se ve? ¿Con los ojos? Con el oído ¿Cómo se ve? Con las gafas de oído Miras hacia el norte Hacia el norte está La estrella La osa mayor Te bajas un poquito Y vas a ver Una brillante estrella Que es De la constelación Del Bogotes O del Bollero Y bajando un poquito más Está La espica Espica Se llama La estrella En la constelación De la Virgen Es una Una estrella Muy luminosa Es la única luminosa De la constelación De la Virgen Fantástico Está nublado Va a ser difícil Verlo esta noche Ah, qué pesar Aquí sí estamos despejados Aquí sí está bonito Aquí también está muy lindo Cuando hablemos de astronomía Algún día la hacemos virtualmente La mostramos Claro Por favor Claro Listo, están los temas Tener esa charla Ahí siguen saliendo temas Qué chévere Sí, sí, están los temas Ver tu Nino Nino En fin Llevamos una hora Esperando a Edmundo Oiga Sí Nada Edmundo Pérez Tocarle el botoncito El botoncito ¿De qué? ¿Para qué hable? Bueno No los molesto más ¿Nos vamos? Sí Bueno Chao 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 Que no les quito más tiempo Uno está de novio Cuelga usted primero Gracias Échenos, échenos Échenos Estoy esperando que cuelguen Porque me va a perder Es que no les quito más tiempo